Hay un nuevo mandamás dentro de la plantilla del Club Celaya. Sí, Sergio el Chapita Blanco es presentado de manera oficial con los Toros del Celaya. Sergio Chapita Blanco es el elegido para comandar una nueva etapa con los Toros. Mediante una rueda de prensa acompañado por el director deportivo Fernando Fernández, Sergio Blanco, ex técnico del Wonders de Montevideo, comparte sus objetivos que busca la escuadra cajetera. Ya la hora de darle todo al club, porque cuando confrían en uno y confían como confían en nosotros, tenemos que estar a la altura. Hay grandes entrenadores en los que uno los ve y sueña y piensa y muchos de esos buenos entrenadores yo tengo trato directo, pero bueno, trato de hacer mi camino en esta nueva profesión y tratar de ser yo, que bueno, ojalá que en algún momento alguien esté diciendo que yo le dejé algo. Por otro lado, su filosofía de trabajar con jóvenes ha sido incluso factor para que la selección sub-20 de Uruguay lo volteara a ver, pero su amor por el país azteca lo orilló a tomar la decisión de generar identidad y sobre todo un proyecto sólido con los estados. No se juega con la edad, vamos a decirlo. Si tiene 18 años y está en condiciones de jugar, va a jugar. Si tiene 35 años, 38 años y tiene tal condiciones de jugar, seguramente juegue. Ojalá que podamos, lo que sí estamos convencidos, que tenemos que generar sentido de pertenencia con el club, con los juveniles, con Premier, con todo, para poder funcionar como grupo general. Sergio Blanco fue un futbolista con el Club América, Dorados, Necaxa y que incluso con los Gallos Blancos de Querétaro tuvo una destacada actuación dentro del balón pie mexicano. Por lo que ahora, Club Zelaya toma tintes sudamericanos con un nuevo proyecto e inclusión que camina por tantos caminos brillantes ahora bajo el mandato del nuevo técnico uruguayo. Andrés Anro Hernández, Expresa TV.